Música Buenas tardes, muy buenas 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 Soy Sergio, encantado A todos, Verónica Enhorabuena Gracias Te tengo ahí al personal esperándote No me pongas la tarea muy difícil ¿Qué edad tienen los peques? Desde 3 hasta 11 años De 3 a 11, vale El año pasado el discurso fue de Armar Nueva York Fue 45 minutos nada más 45 minutos pues ya se ha dado la tela Pues yo vengo de otro colegio hecha media hora Así que no me obliguen Ya te los tengo todos colocados Vale El procedimiento Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un año más tenemos la visita de nuestra hermana mayor, nuestra hermana mayor que dentro de nada empezará ya con, bueno ya habrá empezado con los preparativos pero ahora empezará ya a todos los actos oficiales y algo que se está convirtiendo en una tradición es que la hermana o el hermano mayor venga a hacer una visita a los centros escolares. Así que como ya la habéis recibido con un fuerte aplauso no lo voy a volver a pedir pero sí le voy a dar la palabra a ella para que se dirija a todos vosotros, ¿vale? Así que escuchamos a nuestra hermana mayor. Buenas tardes, bueno yo creo que casi todo el mundo que está aquí me conoce porque yo creo que me he hecho demasiado popular ya, vamos. Seguro que me habéis visto por las redes sociales, por lo que no existe esa vez, mira, ¿cómo me llamo? ¡Peroja! Perfecto, venga a monofacial y mira que mi nombre es un poquito feo y distinto pero yo creo que se me ha quedado con él. Bueno, pues simplemente deciros que para mí es un orgullo y un honor el poder estar aquí en este colegio. Yo también he estudiado en este mismo pueblo pero en otro colegio, no en este, pero para mí pues bueno, es una gratitud poder estar aquí. Sí es cierto que como sabéis llevo una medalla dorada, esta medalla es la que me va a representar como hermana mayor para la próxima romería. Con esta medalla represento a todo mi pueblo y en especial a vosotros, a todos los pequeños. ¿Por qué? Porque estoy segura que de todos los niños que están aquí hay muchos que vayan al rocío. ¿Verdad que sí o no? ¡Sí! Levantad la mano a los que vayan al rocío. ¡Un montón! Y yo no sabía que íbamos todos al rocío. Bueno, pues desde aquí le tenéis que decir a vuestros padres cuando lleguéis a casa, decirles, hoy ha venido la hermana mayor a mi colegio y me ha dicho que es una visita obligatoria que yo tengo que hacer a la hermandad. Vuestros padres la semana de romería os tienen que llevar a la casa de nuestra hermandad, ¿vale? Para que lo conozcáis. ¿Por qué? Porque yo he sido pequeña igual que vosotros y mis padres me han llevado al rocío igual que tus padres os van a llevar a vosotros. Y eso es lo que nosotros, nuestros padres, nos inculcan a los niños desde pequeños, que es el amor hacia nuestra patrona, la Virgen del Rocío. Entonces yo desde aquí solamente deciros que me acompañéis y que vayáis a verme en romería, a la casa de nuestra hermandad, que está a las puertas abiertas para todos vosotros. Que vosotros sois la semilla rociera que tiene que ir naciendo en nuestro pueblo. Y seguro que dentro de X años, alguno de los que estáis aquí, vaya a ostentar el cargo de hermano o hermana mayor. Pues para mí, nada más, y ahora vamos a estar un ratito agradable de canti y de baile, ¿de acuerdo? Aquí vamos. ¡P initiated! ¡Asian de que están en directo trabajo! ¡Hasta testosterona! ¡S tú! ¡Incarnatando! ¡Incarnata! ¡Incarnatando! ¡Incarnatando! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva el monte! ¡Viva el monte! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva!! ¡Gracias! 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 Yo llevo el vino Yo llevo el vino En el trastorno del carro Yo llevo el vino De la cosecha del año Pase el camino Pase el camino Haciendo una bomba de Y manzanita Una miscarra vieja Y una cerita Y cuando llega el rocío Me he sobrado Tierra el sentido Cuando le pido a la cara A la vida en el trastorno ¡Gracias! 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 Y en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la venta de las ranas, se ha botado la carreta, en la ¡Viva la reina del ordenador de los clubes y sus magistrados! ¡Viva la hermana de la Nación! ¡Viva la Sánchez de Rocío! ¡Viva la Sánchez de Calaos! ¡Viva el reina del palista! ¡Viva la hermanaнойa! ¡Viva la hermanaнойa! ¡Viva la hermana de los clubes y sus Congresos! ¡Viva la Sánchez de Calaos! ¡Viva la Sánchez de Calaos! ¡Viva! 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 ¡Viva!